El sable, en este caso masculino, atención, arrancamos con la pista número uno, donde ya empieza el asalto. Vemos aquí primer tocado para Villegas, el árbitro tiene problemas para subir ese tocado al marcador. Creo que vamos a ver un combate muy, muy, muy intenso. Sí, el sable nos regala estos tocados super físicos, profundos, como el que acabamos de ver, esos ataques que inician en centro de la pista y llevan hasta a su rival al final de pista. Tercer tocado de Villegas, 0-3 en el marcador. Y ya sabemos que aquí hasta los ocho tocados nos vamos a quedar viendo este primer tiempo. Bueno, es increíble porque realmente Villegas ha conseguido llevar la voz castante. 0-4, 0-5, esto está yendo muy rapidito en esta pista uno. En este combate, tanto en ataque como en defensa, estamos viendo que estaba puleando a Bravo. Creo que le tiene medida muy bien la distancia, muy bien las acciones, no le deja respirar en ningún momento. Aquí vemos primer tocado de Leire Bravo, 1-6 para la tiradora de Leganés, Fabiola Villegas. Estamos ahí viendo que Fabiola no deja de presionar, no deja de llevar la voz cantante. Vamos a ver si Leire puede llegar a dar un giro en el marcador de esta final. ¿Cuándo arranca el asalto en la pista número 2, donde ya vamos 0-2, para Santiago Madrigal, Maribel Matei? Sí, Santiago Madrigal, un tirador además muy fuerte. Si nos podemos repasar su currículum con solo 17 años que va a cumplir. Último año cadete tiene muchísimas medallas, es campeón de España M20, M17, dos veces campeón M15. Y realmente está a un nivel formidable, muy rápido en la centro de la pista, muy rápido con las piernas. Y si tiene que aguantar ahí la presión ahora mismo de Guillermo Díaz, que mete ese 2-4 para acercarse un poquito en el marcador. Le estaba saliendo mejor a Santiago Madrigal ese ataque en el centro de la pista que hice para atrás. Veremos si vuelve a repetir. Ahí, para la respuesta ahora mismo de Santiago Madrigal, no puede irse al final de la pista. Tiene que aprovechar ese ataque que está haciendo Guillermo. Y sale con una flecha muy potente en el centro de la pista para poner el 2-6-2. Tocados le quedan a Santiago Madrigal para irse al minuto por delante en el marcador. Y ahí coloca el séptimo tocado, 2-7 para Santiago Madrigal, donde en la pista número uno quedan 30 segundos para acabar el primer descanso. Y tenemos a Villegas ganando 8-4. Ha pegado una pequeña remontada ahí de Bravo. Sí, estamos viendo aquí a Iñaki Bravo dándole indicaciones a su hermana. Ya sabemos que el sable puede pasar cualquier cosa. Ya sabemos que se puede girar el combate en cualquier momento. Entonces, es una final completamente abierta hasta el momento. Hasta que no se meta el tocado número 15, todo está por decidir, huele. Y arranca el segundo tiempo de la final de sable femenino con este 4-8 por ahora para Fabiola Villegas. Pero bueno, con una distancia mucho más corta de la que veíamos al principio en el asalto. Hemos empezado viendo a Villegas ya tomando esa iniciativa que le ha dado los ocho primeros tocados. Y tocó Bravo 5-8, 3 de distancia. Estamos viendo que ese ataque profundo es lo que está confiando la tiradora de Leganés para poder llevarse el título. Vamos a ver qué tal responde Leire Bravo sobre estos ataques tan profundos que está haciendo su contrincante y aspirante al título como ella, el Campeonato de España KDT. Por ahora 9-5, 4 arriba para... Bueno, tocado ahora de Leire Bravo que se vuelve a acercar. Tres abajo, bueno, tres arriba para Fabiola Villegas de Leganés. 9-6, segundo tiempo. Todo por decidir y tocado ahora. Se vuelve a acercar otra vez Leire Bravo. No sé lo que habrá dicho su hermano Iñaki, pero ha funcionado. La cabra tira al monte, eso está bien. 9-7, 2 arriba para Fabiola Villegas todavía. Cuando rearranca él a final de sable masculino con este 8-4. Bueno, 8-3, se le acaba de colocar ahora mismo un tocado Guillermo Díaz. Así es, ahí Avila da inicio a este segundo tiempo, este segundo y último tiempo del sable. Está intentando hacer de nuevo ese ataque profundo Guillermo Díaz para encerrar a Santiago Madrigal en su final de pista. Que no llegue a responder su ataque no. Veremos si consigue Santiago Madrigal provocar de nuevo ese centro de la pista. Lo hace 4-9, 5 arriba el tirador del CEM. Bien, vamos a la final de sable femenino donde las cosas están muy ajustadas. Y Leire Bravo, 1 abajo, 10-9 todavía para la tiradora de Leganés. 10-10, güey, 10, bueno, bueno, bueno. Yo quiero tener a Iñaki Bravo detrás de mi pista. Es el tío que sabe dar en el clavo. Es increíble lo que te puede revitalizar unas palabras bien dichas de tu acompañante, de tu coach, de tu entrenador al final de pista para darle la vuelta a un combate que estaba bastante puesta arriba. Bueno, recupera un poquito Fabiola porque ha hecho dos tocados seguidos a la tiradora del CEM. 12-10, dos arriba para Fabiola Villegas, dos arriba para el club de Leganés. Sí, estamos viendo que Fabiola ha cambiado completamente su... Tocado, tocado de Leire Bravo, se acerca de nuevo. 12-11, uno arriba para Fabiola. La estamos viendo mucho más enchufada, mucho más activa, buscando ese tocado más parecido a su hermano, ¿no? Esa energía que está mostrando y que le está acercando ahí. Uy, vemos que era de Leire Bravo ahora. A ver qué dirá el árbitro porque tocado en desequilibrio. Vamos a ver cómo resuelve el árbitro este tocado. Bueno, un Iñaki Bravo que disfrutamos muchísimo en el Preolímpico. No hace tanto lo tuvimos ahí compitiendo para buscar en la plaza y lo disfrutamos muchísimo. Sí, sí, mira, no ha dado... Había dado dato por la caída de Leire. Se vuelve a poner empate. Qué intensidad, qué tensión en este combate de final de Sable Femenino. Volvemos un momento a la pista 2, Mariel Matei, porque la cosa se pone 14-8 para Madrigal, para el tirador del CEM. Bueno, ambos tiradores del CEM. Pues ahora consigue el tocado Guillermo Díaz. Está saliendo como un huracán Santiago Madrigal en el centro de la pista. No le está dando muchas oportunidades y ahí ataca en falso Guillermo Díaz para la respuesta de Santiago Madrigal. Acabó esa final. Volvemos un momento a la pista 1, donde las cosas se ponen muy interesantes. Leire Bravo se ha puesto por encima. No, tocado iguales. Tocado, 13 iguales. Se pone muy ajustada esta final de Sable Femenino entre Fabiola Villegas de Leganés y Leire Bravo de CEM. Están siendo tocados súper largos. De ida y vuelta, de vuelta, de vuelta. Tocado, tocado, Leire Bravo. 14-13. Vamos a ver qué tal se resuelve este combate. Fijaos que hemos dicho al principio, la diferencia es muy abultada, pero se puede dar la vuelta en cualquier momento. Y dicho y hecho. ¡Sí! A ver, ¿qué pasa? Tocado simultáneo, tocado simultáneo nada hecho. Se va a repetir la acción. Vamos a ver si Leire consigue meter ese tocado o por su compañera. ¡Ay! Ahí era. Menuda parada de respuesta. Buenísimo. Buenísima parada de respuesta. 15-13. Y mira, fijaos lo que ha pasado aquí, en esta final de Sable. Un asalto que parecía muy bien encarado por Fabiola, pero esto es lo que tiene la escena general. Oye, y el Sable en particular, ¿verdad?